Muy buenas y bienvenidos mis queridos amigos y amigas a un nuevo vídeo de juegos gratis de la semana. Esta semana vamos a empezar recordando el Destiny. ¿Por qué? Porque está gratis, los podéis descargar directamente en Epic Games y ahora por tiempo limitado podéis coger tres expansiones gratis. Si lo pilláis antes del jueves que viene, a las 5 de la tarde, os las quedáis para siempre. Habían algunas dudas porque me decíais que no teníamos el juego base, el juego base lo tenéis gratis, lo buscáis primero el juego, lo instaláis y luego reclamáis las tres pedazos de expansiones gratis que tenéis. Luego nos vamos a ir a GOG, vamos a ir aquí a Winter en Highlights, en Winter Sale y vamos a buscar hasta que veamos el que pone Give Away, le vamos a dar a Learn More, vamos a bajar hasta leer Give Away, muy importante y ahí vamos a añadir al carrito y le vamos a dar a Check Out, le vamos a dar Pay, que como podéis ver os tiene que poner Free, 0€ y ya tendríais unas cuantas cositas gratis para vosotros. ¿Qué son? No sé, ni lo he mirado, pero es gratis, o sea que lo pillamos y punto, ¿vale? Recordad que la semana que viene tendremos un juego gratis, nuevo, pero esta semana es la colección clásica, ¿vale? Del Destiny 2, no perdáis la oportunidad de pillar estas pedazas de expansiones gratis y lo he dicho, el juego base está gratis, o sea que no tendréis que tener ningún problema, ¿vale? Aparte de esto, ¿vale? Estoy intentando mirar que nos dan, pero bueno, me da igual, ¿sabes? Es gratis, me lo quedo para siempre, porque si es gratis, pues me lo quedo Y aparte nos vamos a ir altito YouTube en Twitch, ¿vale? Si tenéis Prime vais a tener muy bien de jueguecitos, además os podéis suscribir si queréis al canal Con mucho amor os lo pido Y tenemos cosas como un pedazo de caballo gratis para el Diablo 4, que es la leche Además de eso están regalando nuevos juegos, ¿vale? Un juego basado en barcos, en la creación, transporte de mercancías y mucho más Que va a hacer el deleite de a quien os guste este tipo de juegos Yo no lo voy a tocar ni con un palo, pero me lo voy a quedar porque es gratis, ¿vale? Y lo gratis mola Aparte tenéis mogollón de contenido para juegos y el Aka Arn, otro juego psicodélico para todas las navidades Aún podéis reclamar el Deathloop, un juegazo, y el Star Wars Knight of the Old Republic, otro juegazo, ¿vale? Aparte de muchos más No olvidéis pasar siempre por el Twitch Prime y ver el directito del Tito, todos los días a partir de la 6 normalmente en Twitch, en el Tito YouTube Y de paso pillar todas las recompensas gratis, porque esta semana también tenemos recompensas para juegos muy chulos Ya os dije la del Battlefield, os he dicho la del Diablo 4 Pero si nos fijamos también tenemos para algunos como el Destiny que os voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Recordad, pillarlo todo gratis, pillarlo todo gratis Me encanta el caballo este del Diablo 4, la verdad es que está todo guapo Más cosas gratis tendrían que dar Pero bueno, aparte tenemos el engrama, tenemos aquí cositas, pinturas para el Destiny, iconos, emotes O sea que, guardianes, no perdáis la oportunidad de pillarlo y quedaroslo para siempre Cuando vienen las navidades la verdad es que nos traen cositas muy chulas Y la verdad es que merece la pena repasarlo siempre, todo lo que nos puede salir gratis La semana que viene nos volveremos a ver porque tendremos nuevos juegos gratis y más cositas Aparte tenemos el The Hunt, el Call of Duty, tenemos el Skull and Bones, tenemos el Call of Duty con los zombies gratis Puedes ver una hora directo y tienes acceso al Skull and Bones todo el fin de semana durante 6 horas Para que lo pruebes, tenemos el The Hunt, Path of the Wheel en Steam Tagging gratis Bueno, es una locura, es una locura todo lo gratis que tenemos, familia Y con esto pues me despido, espero que lo disfrutáis y lo he dicho Aprovechar, es el momento de probar estos juegazos gratis que ahora están, Call of Duty y todo esto Y el Skull and Bones es un gran momento para saber si os va a gustar o no O sea que pasaros por el directito, ver una horita del directo y tendréis acceso directo Si os quieren, ser felices Lupita te quiere besar, porque parte de la familia será si le das a suscribirte y gratis totalmente Es muah muah Bienvenido a la familia, suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!